En el año 93 entraría el prestigioso periodista Augusto Álvarez Rodríguez, columnista de la República, director de la República Televisión y presidente del Instituto Prensa y Sociedad, que recibe importantes donaciones justamente para predicar con el ejemplo y promover las buenas prácticas en el periodismo. El señor Álvarez Rodríguez llegó a las 9.33 y se reunió con el presidente de Ocinermín. Ocinermín tiene como presidente al señor Daniel Schmerler, es un poco difícil el apellido, que Omar Avilla salió entrevistado en el periódico del señor Álvarez Rodríguez al día siguiente, el sábado, con un titular que dice hubo una diligencia de la empresa, se manipuló la válvula del tanque. Ese es el titular y siempre se acaba ahí la historia. La empresa tiene la culpa, nosotros no sabemos nada, pero un momentito, este señor, el señor Schmerler, Daniel Schmerler, presidente del consejo directivo del organismo supervisor de la inversión en energía y minería Ocinermín, ha sido entrenado por un periodista de este diario para responder las preguntas de este diario y lavarse la mano de los 22 muertos de Villa El Salvador. Me pregunto, ¿será eso ético? ¿Será eso correcto? Es decir, ¿el periodista no tiene que encontrar la verdad y no dedicarse a lavarle la cara a las autoridades que obviamente están en este momento metidas hasta el cuello en esta tragedia? No, el señor Aderroyd fue personalmente y entró, aquí está el reporte de entrada, a las 9 y 33 de la mañana y le dictó un curso, una clase relámpago al señor Schmerler para que salga airoso de la entrevista con su propio periódico La República. Y ¡oh maravilla! El titular es, hubo negligencia de la empresa, todo bien con el Estado, el gobierno no tiene la culpa, muy bien ha entrenado el señor Schmerler por el señor Aderroyd, que trabaja en la República. ¡Y ¡oh maravilla! ¿Qué pasó después? Ahí nomás, ese mismo sábado que sale publicada esta entrevista, absolutamente absolutoria, ¿no es cierto, de Ossín Hermín? ¿Qué pasa? Reciben la visita, nada más y nada menos, que del propio excelentísimo presidente de la República, Martín Vizcarra, que va hasta la República a darle una entrevista exclusiva. ¿A quién? ¡A Augusto Álvarez Rodríguez! ¡Oh casualidad! Al mismo Augusto Álvarez Rodríguez que acababa de cobrar 34.000 soles de mi plata, de tu plata y de la plata de todos ustedes, porque esa plata sale del Estado. 34.000 soles por haberle dado una hora, una hora y media de consejos al señor Schmerler para que salga abrioso la entrevista con la República y la entrevista con RPP. Bueno, ahí hay una alusión rápida a cuánto se puede contratar, cuál es la suma por la que se puede contratar, ¿no es verdad? Gracias.